En la primera parte del carneo vimos cómo la familia se encuentra y se reconoce en esta actividad. Ahora la práctica nos va a encontrar con las manos en la masa, mejor dicho en el picadillo. Vamos a mezclar la carne y cerdo con la carne de vaca. ¿Vamos a hacer chorizo? Chorizo casero. ¿Ya pusiste el cerdo? Sí. ¿Todo esto lo sacaste del animal? Sí. ¿Carne con grasa estoy viendo? Sí, sí, sí. Perfecto. Porque la mejor carne va para el salame, esta carne va para chorizo. Listo. ¿Y ahora? La mezclamos con carne de vaca. Pero vos estás necesitando ayuda. Vamos, tumba. Acá mezclas bien chancho con vaca. Que quede bien mezclado. Está aislada la carne, José. Chancho y vaca ya son uno con el universo. Ahora, el secreto mejor guardado, el aliño. Tenemos la carne de cerdo y la carne de vaca ya mezclada. Ya hicimos un agujerito para que entre el aliño. ¿Por dónde empezamos? Con la sal. Bien. Alinear es un arte y don José lo sabe. Acá, más importante que las manos limpias es tener permiso para tocar. ¿Puedo ponerle un poquito, José? Sí, sí, sí. ¿No te vas a enojar? No, no, no. ¿Qué pasa? No, si voy por acá. La culpa es que le va a echar si los chorizos salen mal. Nunca van a salir mal. No van a salir mal. Así se hacen los chorizos más famosos de La Paz. La receta, obviamente, es top secret. Pero podemos darles algunas pistas con forma de orégano, pimienta, nuez moscada y lo que va a resaltar todos los sabores. El líquido y sagrado elemento. El ingrediente secreto. El resto es lavar la tripa, llenar el molino, rellenar, atar. ¡Y que alguien prenda el fuego ya! Lo que tiramos en la ciudad, en el campo se aprovecha. Huesos, cueros, vísceras y cabeza. Se no probaste la papada, no sabés lo que te perdés. Tenés que probar esto, Julián. ¿Qué es? La papada del chancho. ¿Esta parte? La parte de la calletilla, exactamente. ¿Cómo se cocina? Se cocina con todos los cueritos, todo para hacer el queso de cerdo y después se saca, tradicionalmente, se saca la papada, que es la parte de la grasa, el chancho, todo para comer aparte. ¿Tiene vinagre? Vinagre, sal y pimienta. ¿Cómo se come? ¿Así? ¿Con pan? Con pan, con pan, como quieras probarlo. Carne y grasa, las dos cosas. Carne y grasa. Es muy rico. ¿Vas trayendo cosas? La mujer tiene un rol activo en el carneo. Lava, corta, prepara y acompaña todo el tiempo. Entre mate y mate, Ana, la mujer de José, nos cuenta. Me gusta mucho lo que es el carneo, porque lo compartimos con la familia, lo compartimos mucho en conjunto con todos mis hijos, mis nietos. ¿Vienen los nietos, viene toda la familia? Sí, viene toda la familia. ¿Todos tienen algo para hacer? Todos tenemos algo para hacer, sí. Muere la tarde en la casa de la familia Barbosa. Un sol taciturno besa el picadillo. Un fuego nuevo recibe la noche y la familia se acomoda al calor de la guitarra. El frío abriga el alimento de todos. Gracias, familia, por mostrarnos el valor de una tradición. Gracias, don José, por el amor puesto en la faena. Gracias por el fuego y gracias por el vino. Y hasta el próximo brindis. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida.